Porque además no fueron los centrales, Guerrero, Guerrero al arco, gol, 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 gol. Por derecha se le va a vintura para meter el centro, me queda fuego, gol, 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 gol. Pasa muy bien André Carrillo ¡André Carrillo! ¡Apadula! ¡Gol! Ahora para Miguel Trauco, este con Yoshimara Yotun André Carrillo intentará desarmar la resistencia paraguaya Atención André Carrillo, pasa bien André Carrillo Insiste con Yoshimara Yotun ¡Yanluca la padula! ¡Gol! ¡Gol! Por el sector derecho también Cuidado con ese disparo de la resistencia ¡Gol! 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 Gracias por ver el video